Gracias por continuar con nosotros en la Vía Llana Noticias, edición meridiana. Hablemos del gobierno que ha presentado una propuesta de decreto al sector Fabril y a los trabajadores de Enatex. Según se dice, beneficia a este sector. El gobierno elaboró una propuesta de decreto supremo que pueda beneficiar a los ex trabajadores de Enatex con atención médica y otros beneficios. Esta propuesta de decreto supremo se suma también a la propuesta de la creación de la Comisión Social de la cual ya hemos hablado con anterioridad y que busca atender necesidades específicas de algunos ex trabajadores y ex trabajadoras que por ejemplo no tengan vivienda y que puedan acceder a vivienda social a través de nuestros programas de vivienda, mujeres embarazadas, enfermos crónicos para garantizar que sigan recibiendo la atención médica que necesitan y otros sectores que tengan alguna condición de vulnerabilidad específica para garantizar que además del finiquito que está garantizado puedan tener una ayuda adicional en estos rubros. Y porque queremos desvirtuar además una mala información que está circulando en el sector en el sentido de que se estaría negociando la recontratación de aquellas personas que no han cobrado el finiquito y eso es totalmente falso. El cobro del finiquito es un derecho de las ex trabajadoras y ex trabajadoras y tienen que hacerlo. Esta propuesta de decreto supremo será analizada por el sector Fabril, la misma que tiene que presentar una contrapropuesta en el transcurso de esta semana.